Hoy en Frandom Music, Karol G se estrena en la pantalla grande. Yailin, la más viral, disfruta de su soltería con costosos regalos. El rapero Tekashi da a entender que fue de parte de él. Y el dúo más sólido del género urbano está de regreso. Prepárense porque se viene el reggaeton de la vieja escuela. Y no te pierdas los TikTok más chistosos de esta semana. ¡Empezamos! Hola amigos, bienvenidos a Frandom Music. En nuestro programa tú te enteras de los estrenos musicales y además de qué está pasando con tu artista favorito. ¿Qué ha pasado durante toda la semana con Yailin, la más viral? Muchos internautas se preguntan ¿Quién le regaló ese costoso vehículo? ¿Fue Anuel AA o Tekashi que quiere conquistar a la Domi o se lo compró ella misma? Vamos a ver la nota más adelante. Y en este momento te quiero recordar que estamos muy cerquita de llegar a los mil suscriptores y queremos que te conectes con nosotros. Que compartas, que puedas también suscribirte y participes de esta manera en este sorteo. Es súper fácil, solamente tienes que suscribirte y compartir nuestro contenido. Cuéntanos de dónde nos ves. Y pues en este momento vamos a conocer ¿Quién le regaló ese costoso vehículo a Yailin, la más viral? Vamos a ver la nota. Yailin, la más viral, presumió de su nuevo vehículo y en las redes sociales comenzaron a especular si el carro solo había regalado a su ex esposo, Anuel L'Oreal, a lo que ella inmediatamente le respondió a un internauta. Nunca tanto. Otros cibernautas preguntaron si había sido el rapero Tekashi, que es el cantante con el que ahora último se la anda vinculando, a lo que la Domi no respondió. Pero el rapero sí comentó, te mereces esto y más, marketing o noviazgo, lo que sí es seguro que se viene un futuro. Vamos a ver qué pasa con esta parejita más adelante. Para For The Music, Estefania Giraldín Sánchez. Yailin, la más viral, pues ha aprendido de su ex, Anuel AA. Recuerden que el boricua tuvo que recurrir a varias controversias, nombrando a su ex prometida Karlo G, para poder volver a sonar y así tener la aceptación del público. Hoy vamos a ver qué está pasando con Yailin, solo el tiempo lo dirá, si está o no con Tekashi. Y cambiando de tema, les cuento que Karlo G anunció que será parte del soundtrack de la película más esperada del año, la cinta que cuenta la historia de la muñeca más famosa del mundo. Estamos hablando de Barbie. Vamos a ver el reportaje. En la historia de su cuenta de Instagram, con más de 63 millones de seguidores, la famosa y talentosa cantante colombiana de música urbana comentó que junto a importantes artistas globales como Nicki Minaj y Dua Lipa, la antioqueña tendrá la oportunidad de llevar su voz a la pantalla grande y en un largometraje al que se le tienen grandes expectativas. Por otro lado, en la tarde de este jueves 25 de mayo, la rechota quiso dar más detalles de lo que será su participación en la importante cinta. De acuerdo con La Nena de Medellín, la canción la interpreta como un artista panameño, a quien ella admira mucho. Estamos hablando de Aldo Vargas, más conocido como Aldo Ran. El género del hombre es el parrandero y por eso resulta clave destacar que será un tema que llevará los ritmos y melodías latinas a una película que busca la diversidad y versatilidad. Se preguntarán cómo se va a llamar la canción que Karol G hizo para Barbie. La película que por cierto se estrena este 21 de julio, la canción va a llevar por nombre Watiti y parece que tendrá versión tanto en inglés como en español. De acuerdo con el pantallazo publicado por Karol, pronto conoceremos la letra de qué se tratará el tema o qué tendrá que ver con la historia de Barbie. Karol G no deja su género urbano y sus raíces latinas de lado. Además, la colombiana recalcó que sí será una canción de su esencia y que por ende pondrá a perrear a la muñeca que tanto es de nuestros amores. Y por último etiquetó al panameño Aldo Ran. Gracias por aceptar estar en este proyecto conmigo. Es un honor. Obviamente pusimos a perrear a la Barbie hace mucho tiempo con ganas de hacer música, que me recordara las grandes canciones panameñas que me bailé y disfruté años atrás y que todavía forman parte de mi playlist. Coming soon, escribió la famosa colombiana. Para Friendly Music, Estefania Geraldine Sánchez. Vamos a esperar entonces con ansias este gran estreno el 21 de julio, pues no se pueden perder de ver esta película Barbie. Porque le han hecho una gran expectativa, así que pues yo ya la quiero ver. Así que si usted quiere ver esta película, recuerde, el 21 de julio es el gran estreno. Y ahora pasamos a ver una recomendación muy importante. Charles Gene, Personal Training Only. Hola a todos, bienvenidos a Charles Gene. El verano ya está aquí y es hora de cambiar. Tres meses de entrenamiento y resultados garantizados. Privacidad total. 100% Focus on the Game. Parte de un buen programa de entrenamiento es una buena proteína y Charles Gene tiene su propia marca. Entrenamiento privado y dieta personalizada es lo que garantiza tus resultados en corto feo. Charles Gene, Personal Training Only. Búscame en Instagram o Facebook, hazme una cita por una evaluación y comencemos con tu programa. Ya lo saben amigos, si quieren bajar de peso, Charles Gene, Personal Training Only. Y ahora sí señores, les tengo una audición. Recuerden ustedes a Jake Lee y el Maximal, uno de los dúos urbanos más sólidos de todos los tiempos. Ellos regresan con un sencillo el 8 de junio, titulado Shhh. Ellos tienen temas como Castillea, Cuando, Cuando es y muchos más. Recuerden uno pues también como Bambúa. ¡Qué temazo señores! Así que pues se viene el reggaetón de la vieja escuela. Y si no te quieres perder sus estrenos, te recomiendo que lo sigan en todas sus redes sociales como Jakey y el Maximal. Lo encuentran también en YouTube y pues Instagram y Facebook. Toca la campana para que pues te lleguen todas las notificaciones. Y pues ahora nos pasamos a ver los mejores TikTok de esta semana. Ofrezco los mejores servicios en este par de motos. Aquí no le ponemos cartón, aquí le ponemos una sábana. Sucia la monda, ya está engañando el cliente, compa. Si la moto está muy cansada, le tenemos colchoneta para que duerma. ¡Te vas a joder la moto! ¡Te vas a joder la moto! Mira esa monda, a ver que la moto está durmiendo, vi. ¡Arraia, mira esa monda! El tiempo que llevas aquí se han perdido 84 cascos. Ya está hablando monda que te voy a aclarar. Ya. ¿Dónde? ¿Tú has visto que una moto se la pones tú bajo mí? ¿En qué país? ¿O lavarla cuando está lloviendo, mijo? ¡Vete la cabeza! ¡No estás tan bruto! ¡No jodas! ¿Qué más colega? ¿Cómo estamos? ¿Colega? ¿Colega de dónde? Le informo que este pedacito es mío, ¿oíste? ¿Y de cuándo? Si yo llevo tiempo a estar cuidando aquí, mi hermano. ¿Y tú vienes aquí, colega? A mí el distrito me otorgó este pedazo. ¿Dónde vienes tú que tú vas a decir que vas a poner moto aquí? O sea, que yo estoy pintado. Aquí la gente se está quejando porque aquí en este pedazo se roban los retrovisores. ¿Aquí en mi zona? Se roban los retrovisores. ¿Nunca ha pasado eso? ¿Estás hablando monda? Es mario ni pestañeo, papi. ¿Deja de estar hablando monda? Aquí nunca se me ha perdido nada. El tiempo que llevas aquí se han perdido 84 cascos. ¿Eso lo dice la gente? Pues agente, llámame a alguno, llámame a alguno que ven y me diga. Compa, yo estoy trabajando. ¿Usted manqué, vale? ¿Tú vienes de dónde que tú vienes? ¿Qué colega? ¿De dónde nos conocemos tú y yo? Papi, mira, parqueadero y spa para motos. Aquí consentimos las motos. Las motos es como la mujer de una, hay que consentirlas. Entre colega o no pisamos los parqueaderos. ¿Qué parqueador que monta? Aquí no te vas a poner, ya te dije. Papi, aquí ven. Papi, aquí ven. Entra al spa. Papi, mira, te ofrezco los mejores servicios en este spa de motos. Aquí no le ponemos cartón, aquí le ponemos una sábana. Sucia es la monda, ya está engañando al cliente, compa. Si la moto está muy cansada, le tenemos colchoneta para que duerma. ¿Te vas a joder la moto? ¿Te vas a joder la moto? Mira, se ha montado, ve que la moto está durmiendo, vi. A la orden, jefe. Papi, mira, esto es un spa de motos. Papi, tenemos masajes. Aquí no le ponemos cartón, sino que le ponemos sábana. ¿Qué parque? ¿Qué parque de aquí? Le estoy diciendo, compa. Déjeme que me llame. Allá, allá, allá. Compa, que te vas a engañar. La verdad que es de aquí que lo voy a joder. Ahora, mira esa hermandad. ¡No joder! Este spa cuenta con todos los servicios. Si tú no tienes papel, no tienes nadie. Si tú no conoces ni la gente de aquí, compa, me vas a encorchinar. ¿Cómo tú vas a joder la moto si estás jodiendo? Mira, me echaste a perder hasta el día a mí. Que en el spa, la moto está descansando. Papi, métete en la cabeza. Papi, aquí la gente no te quiere. Te quiere echar. Te vas a estar hablando de motos que te voy a aclarar. Te vas a estar hablando de motos que te voy a aclarar. ¿Dónde? ¿Tú has visto que una moto se la pones? ¿Tú vas a dormir? ¿En qué país? ¿O lavarla cuando está lloviendo, mijo? Métete en la cabeza, no seas tan bruto. Deja la huija que está en un sueño profundo. ¿Qué profundo que es motos? Eso siente, esto siente, esto siente. Oye, respeta, la vas a levantar. Sí, papi, ya la moto está lista. Acá me tiré, la levanto. Mira esa motos. ¿Cuánto te es? 5,000 pesos, ¿oíste? ¿Cuánto? 5,000. ¿Por la 2,000? Sí, la 2,000, aquí somos baratos. No, 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 no. ¿Cómo tú vas a pagar 5,000 pesos al que? Estás cuidando aquí, soy yo, compa. No le paguen a él. Déjame trabajar, compa. Papi, 10,000 pesos. 10,000 pesos por qué? Compa, no le paguen ese poco de plata. Esto es un SPAC. ¿Pero el SPAC a dónde? ¿Qué hiciste tú? Gracias, hermanito. Ya aquí no me parquean más motos. Se para draston, no es fácil. Si yo sé que estoy parqueando aquí, ¿qué es tuyo? Sí, te parquean. Ya, yo me voy, yo me voy. Ya, yo me voy. Yo me voy. Ya, yo me voy. Ya, tú viniste a jugar aquí, quiere darme los clientes y vean que está lloviendo. Mañana vengo a la misma hora. Ya me voy, cabeza de llanta. Cabeza de llanta que nada, mañana ven para que vean. Sí. Vive 300. ¿Cómo así que vive 300? Acá tengo un compañero y que vive 300, ¿cómo te llamo tú? El empresario Ferrer. El empresario Ferrer. ¿Este producto mata el huevo o que lo diga el señor que va caminando allá ve? ¿Cómo así? Yo he tomado de eso y de allá no se me ha muerto. ¿El vive 300 puede echar hasta cuatro polvos? Sí. Claro. ¿Vive 300? Eso no ha salido. Tú estás estafando a la gente y vendiéndole un producto que quizá no existe. ¿Pero por qué tienes que vender aquí en el punto de nosotros? ¿Echo es que es? Yo no tengo la culpa que ustedes no sepan del producto. ¿Qué nos toca al final como Habitat Fer? Yo tengo hijos, papi. Yo también. Necesito vender. Yo también tengo hijos. Yo soy padrastro, soy padrastro. Eso no es fácil. ¿Qué tal, colega? ¿Cómo estamos? Muy bien, hermanito. Oye, mi hermanito. Oye, papá, ¿cómo está la venta? ¿Y ese uniforme de vive 300 qué? ¿De dónde saliste tú? Dime. Tú no eres de la empresa. Nosotros acabamos de venir de la empresa y nos dieron vive 100 y ahora tú con vive 300. ¿La empresa no te notificó? No, ninguna empresa. A mí la dueña no me ha dicho que salió un vive 100 nuevo. Vive 300. ¿Cómo así que vive 300? ¿Vale? Tú no haces parte de la empresa. Acá tengo un compañero que vive 300. ¿Cómo te llamas tú? El empresario Ferrer. El empresario Ferrer. Con un chiquito producto que vive 300. Esa es la empresa, no lo hay. ¿La ordenes buenas? ¿Vive 100? ¿Vale? No haces un vive 100. Claro, déjate. Mi vida, tengo el nuevo producto vive 300. Vive tu vida al límite. Mano, qué culo he lio con este mamba. ¿Por qué? ¿Qué? Deja no vender que no hemos vendido nada. Cualquier vive 100 o vive 300. Este es mejor, obvio. Mira vida, aquí tiene para escoger. Moradito, agárralo sin compromiso. Este tiene para el crecimiento del pelo. Tiene complejo B. ¿Tú puedes creer eso? Lo único que hace crecer el pelo es el Nutrivela. Vas a venir tú que el vive 300 hace crecer el pelo, che. Llévate este, créeme. Te lo recomiendo. Este tiene hasta para el dolor de muela. Tiene acetaminofén. Hasta el dolor de muela. ¿Estás pendiente de comer ese vive 300? Yo lo tengo para probar. Dale, cógete. Te va a matar para la clínica. ¿Este producto mata el huevo o que lo diga el señor que va caminando allá? ¿Cómo así? Yo he tomado de eso y de allá no se me ha muerto. Señor mira, tengo el vive 300, esta nueva. El vive 300 puede echar hasta 4 polvos. ¡Sí! Claro. Es que está en nuestra zona y le vas a ofrecer el vive 300 ese a la doña. No es que ella le está pidiendo un vive 100. Vamos a comparar la tabla, mira. Acetaminofén, potasio, complejo B, magnesio, sodio. Omeprazole para la gatriz también lo tiene. Esto lo que tienes aquí es una droguería. Vete para un lugar y vende tu medicina. ¿Cuál es la vaina tuya hermano? ¿Cuál es la vaina tuya? Vienes hasta otra vieja. Si vas a echar un polvo, vive 300. Hermano, es rojo papá. Si vas a echar un polvo, el madre te echó el rojo. Mira, echas 3 polvos en 20 minutos. ¡Wow! ¡Es mentira! Yo no tengo la culpa que ustedes no sepan del producto. Que nos toca al final como Habitafer. Esta tiene Habitafer. Mira, tanto toma vive 100 y se te está cayendo el pelo. No importa, no importa, pero no vengas a dañar el lugar de nosotros. Vas para el concierto de Mr. Blanc. Mi hermanito, voy al concierto de Mr. Blanc. Porque tiene esas dos entradas tablúas ahí, ve. Papi, necesito un vive 100 que me ponga activo con el pan mate. Aquí está mi hermanito, es de uva. De uva. Completito. ¿Qué precio tiene este? Ese vale $2,000, mi hermanito. Papi, mira, te tengo a mitad de precio el vive 300, mucho mejor. A tu leves $2,000, vamos a llamar a nosotros aquí con este mamito. Claro. Mano, al mismo precio los tres. Llévate los tres a $1,000 pesos cada uno. Me gusta este. ¿Cuánto vale esto? Papi, ¿cómo se va a tomar tres productos de esos? Si lo puede encontrar una lata. Ven acá hermanito, tú conoces este producto. ¿Tú sabes que te puede hacer eso? Papi, no podemos seguir, ábrete de aquí. No, no, no. Ábrete de aquí. Ábrete de aquí. Ábrete de aquí, mi hermano. Ábrete de aquí. Ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me voy. ¿Cuál es el viaje tuyo? No, no es ningún viaje, tú sabes lo que es todo el día aquí para que vengas a estar vendiendo los... Ay, me voy. Bueno, ya, ábrete. Ábrete, que no es el carajo de caramba. ¿Vos qué hay? Ahora tengo vive 400. No, mi hermano, otra vez. ¿Pero por qué tienes que vender aquí en el punto de nosotros? ¿Este qué es? Vive 100. Claro que sí, compadre. Tienes las defensas bajitas. Tienes bajitas. Papi, te tengo el vive 300. Vive 300. Claro que sí. Mucho mejor. Y a mitad de precio. También, hermanito, ¿tú sabes lo que te va a hacer esa vaina? Yo tengo hijos, papi. Yo también. Necesito vender. Yo también tengo hijos. Yo soy padrastro, sé padrastro, eso no es fácil. Papi, sí, ábrete porque al final tú estás estafando a la gente. ¿Estafando cómo así? Esto hay en la empresa, no ha salido el que vive 300, eso no ha salido. Tú estás estafando a la gente, vendiéndole un producto quizá que no existe. Yo no quiero problemas con usted, ¿sabes que yo me voy? Ábrete, ábrete. Ábrete, ábrete. Yo me voy. Tu producto es tan pirata que ni siquiera en ninguna propaganda ha salido. Hemos llegado al final del programa, muchísimas gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte a nuestro canal Baúl5G para que puedas participar en el sorteo de los 50 dólares. Súper sencillo, suscríbete, comenta, comparte, dale like y dinos de dónde nos estás mirando. En cuanto lleguemos a los mil suscriptores vamos a realizar el sorteo, así que pues no olvides suscribirte porque es totalmente gratis. Muchísimas gracias, siguiendo semana. Farandu Music es auspiciado por el libro La Niña Gerard y Charles Jean Personal Training Only. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!